María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes En medio del posible juicio político a la fiscal general Diana Salazar, la Asamblea Nacional no ha podido llegar a un consenso por dos ocasiones para aprobar una moción que respalde el trabajo de la funcionaria Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con Estamos en contacto con el licenciado Jorge Acay Turri, asambleísta por el Partido Social Cristiano para hablar sobre este posible juicio político a la fiscal general del estado Diana Salazar Al menos desde la revolución ciudadana se ha insistido en que buscan su cabeza Asambleísta, gracias por estar con nosotros, Fausto Yepes le saluda, bienvenido Fausto, buenas noches, un saludo cordial para todos sus seguidores, un saludo también a María del Carmen Gracias también asambleísta, bueno parece que un poco intentan desde la revolución ciudadana cerrar filas para poder llegar a lo que plantean que es un juicio político a la fiscal general del estado No obstante desde el Partido Social Cristiano al menos su líder ha dicho que no respaldarían un eventual juicio político ¿Cómo está la situación ya dentro de la asamblea? Porque las fuerzas se mueven lamentablemente todos los días A ver, nosotros en este tema hemos sido claros desde el inicio Nosotros creemos que no hay elementos para que la fiscal vaya a juicio por lo cual estamos en contra y vamos a votar en contra Y de lo que tenemos entendido en las distintas conversaciones que se dan en el hemiciciclo legislativo No habrían los votos para censurar a la fiscal y nuestra postura es clara, frontal como ha sido desde el inicio Nosotros vamos a votar en contra del juicio a la fiscal ¿Cuál es entonces o cuál sería quizá la intención puertas adentro del legislativo de llevarle a este proceso a la fiscal? Vemos que no hay, al menos no se han anunciado el apoyo en esta intención por parte de Construye, por parte de ADN Al menos eso han dicho, ustedes tampoco ¿Cuál es su lectura de lo que puede...? No le entendí la pregunta, me lo pueden repetir, la escuché mal El audio está un poquito falloso A ver si me escucha allí ¿Cuál es su lectura de lo que se...? ¿Me escucha allí? Sí, mejor Perfecto ¿Cuál es su lectura de lo que se puede estar cocinando dentro de la asamblea? Me refiero a la Revolución Ciudadana en cuanto a llevarle a este juicio a la Fiscal General del Estado No obstante, y pese a la negativa que ha dado el Partido Social Cristiano, ADN construye evidentemente A ver, mire, a mí no me gusta hablar de los otros movimientos Ellos tendrán sus argumentos Nosotros discrepamos con ellos Ellos son proponentes del juicio Y nosotros públicamente hemos dicho que estamos en contra Porque no creemos que haya argumentos para llevar adelante el mismo Discrepamos con ellos Ellos tendrán la postura de ellos Nosotros pensamos distintos Creemos que la fiscal ha cumplido con sus funciones Le hemos dado respaldo a las mismas para que pueda llevar sus investigaciones de forma independiente Y sin injerencia de ningún actor político ni en ningún sector Así que nuevamente nosotros con la frontalidad que nos caracteriza Somos claros Y no estamos a favor de este juicio Así es sencillo Y así es claro también, ¿no? Y podría esta posición más adelante complicar quizá los acuerdos a los que se busquen los acuerdos En otros temas, por ejemplo, aprobación de leyes Algunos de los temas que serán enviados seguramente por el presidente Novoa Y esto me refiero a esta tan mencionada gobernabilidad Un poco esa era la intención del gobierno Pero esto podría complicar No debería, no debería Y le voy a decir por qué Porque siempre se habló de que había un acuerdo Después quisieron desprestigiar a la asamblea Que había un acuerdo por la impunidad Y etcétera Y tantas tonterías que a veces se dicen Y que después en la práctica quedan desmitificados Siempre lo que ha existido son diálogos y acuerdos puntuales Con líneas rojas En busca de la gobernabilidad Que le permita al Ecuador salir adelante Y de no cometer los errores que se han cometido En gobiernos anteriores Y el tema ha sido clarísimo Y en ninguno de los casos Este fue un punto de consenso Nosotros siempre estuvimos en contra del juicio Tengo entendido que el partido de gobierno También ha estado en contra del juicio Y le digo algo Y los intereses personales No deberían estar por encima de una agenda colectiva Hay que encontrar los consensos necesarios Para aprobar aquellas leyes y proyectos Que son fundamentales para que el Ecuador pueda salir adelante Pero eso sí Existen líneas rojas Y esas líneas rojas De forma respetuosa, tolerante y bien argumentada Tienen que ser respetadas Esa es la democracia Y nosotros en eso somos clarísimos Por eso cuando nos decían Que hay un acuerdo en conjunto Global de absolutamente todo Nosotros siempre dijimos Esto no es así Hay diálogos puntuales Para darle gobernabilidad a la nación Y eso es lo que ha sucedido Como muestra y ejemplo Miren lo que sucedió con el IVA En el cual nosotros Estamos en contra del aumento Del mismo Porque creemos que va a generar Una esperal inflacionaria Y va a afectar al bolsillo del pueblo ecuatoriano Eso no ha sido ilimitante ¿Para qué? Se apertura el diálogo Y se encuentre en consenso En otros temas que son importantes Para que el país pueda salir adelante Así es como se tiene que hacer Cuando uno pone los intereses de la nación Por delante de intereses personales o colectivos Acuerdos más, acuerdos menos Pero el resultado fue el mismo Se va a incrementar el IVA Bueno, porque por el manejo parlamentario Y por tener una constitución Hiperpresidencialista Esto se dio Pero nuestra postura fue clara De hecho nosotros presentamos incluso Una propuesta alternativa Cuantificada Que no afectaba el bolsillo De la clase media Ni de los más necesitados Y que tampoco significaba Un gran monto para el sector empresarial Que era el que lo iba a cubrir E iba a generar los recursos necesarios Para que se pueda financiar El conflicto interno armado Pero así son como las cosas se dieron Sin embargo nosotros Hemos sido firmes Frontales Y más que todo Serios Cumpliendo los compromisos Que adquirimos con el pueblo ecuatoriano ¿Qué tan fácil detectan ustedes Estas líneas rojas? Y me refiero por ejemplo A lo que ocurrió ya hace Un par de semanas Respecto de las reformas Al código orgánico integral penal En la revolución ciudadana Intentaba pasar por abajo Algunas reformas Que incluso complicaban también El trabajo por ejemplo De la propia Fiscalía General Del Estado Mire El mayor perjudicado De que estas propuestas No se hayan aprobado a tiempo Es el pueblo ecuatoriano Se lo dice alguien Que fue proponente De gran parte De la reforma Quien propuso Eliminar el procedimiento Abreviado En delitos como Extorsión y secuestro Extorsivo Fue yo Quien propuso Eliminar los beneficios Penitenciarios Para que los delincuentes Cumplan el 100% De la condena En la cárcel En delitos como Secuestro Secuestro Extorsivo Extorsión Homicidios Sicariato Asesinato Y etcétera Fue yo El que estableció Agravantes Y el que planteó Aumento de sentencia En todo lo que le acabo de decir En estos delitos Fui yo El que planteó Que funcionarios públicos Que se encuentran Colaborando con el crimen Organizado en la asociación ilícita Nunca más Pueden ser funcionarios Del Estado Fui yo Y no fue acogido Por la comisión Donde el Partido Social Cristiano Creo yo Si cometió un error En votar a favor Del informe Y lo que tenía que haber hecho Era abstenerse Y presentar un informe De minoría Desafortunadamente Gran parte de lo bueno De lo que le acabo de decir Se cruza Con la consulta Por la cual Hubo una moción Que vino del partido De gobierno Que mezcló La agenda de impunidad Del colegismo Como la revisión En comités internacionales De derechos humanos De sentencias Ejecutorías En el Ecuador Y que no A ver El comité Que no tienen competencias jurisdiccionales Que era una barbaridad O que los asambleístas Puedan conocer Información reservada De investigaciones De la fiscalía Que es una barbaridad Aún mayor Se mezcló eso Con esto Y por eso No pudimos aprobar Ese bloque Pero en el bloque 1 y 2 Donde hay aumentos De sentencias En donde se establecen Agravantes Y donde por ejemplo Está Que los vacunadores Y los Secuestradores Extorsivos No puedan acogerse A procedimientos Abreviados Ojalá se trate Eso Y se apruebe Lo bueno Y se deseche Aquello que Digámoslo así Ya está contaminado Y que se lo vote Porque había duplicidad De lo que se propuso En la asamblea Con lo que está En la consulta Entonces en ese caso Ya lo importante No es quien Lo haya propuesto Lo importante Es que se dé Para que jueces Y fiscales Tengan herramientas Contundentes Para sentenciar A los delincuentes Y que el país Pueda comenzar A recuperar La paz Y la tranquilidad Que tanto demanda La nación Pero usted asambleísta Reconoce que esto Fue un error Del Partido Social Cristiano Dentro de la comisión Pero a qué cree Que obedece Esto Porque yo le veo Más que un error Una ceguera De estas líneas rojas Que se les pasaron Costo Yo no soy De las personas Que cree Que ni él Ni su partido Hacen perfecto todo Nosotros seres Somos seres humanos Que Creo que Trabajamos Para hacer las cosas bien Pero que en un momento Determinado Se pueden cometer errores Ya nuestros representantes En la comisión Públicamente Han dicho Que se habló De conceptos Pero no De artículos Puntuales Y que como no Se habló De artículos Puntuales Les metieron Por debajo Este tema Un error Porque yo creo Que el partido Pudo haberlo revisado Mejor Haberse abstenido Y haber presentado Un informe De minería Con todo Lo que le acabo De nombrar Que es lucha Directa Contra la delincuencia Y el crimen Organizado Que es el que Atemoriza A la nación Y que lo que El pueblo ecuatoriano Quiere que no queden imputas Que son los delincuentes Yo creo que ahí cometimos Un error Y que hay que Afrontarlo Ahora Si ya no se pudo aprobar Gran parte de lo bueno De la reforma En la asamblea Y que viene la oportunidad De hacerlo en la consulta Bienvenido sea Y seremos quienes Propusimos aquello Y que de forma positiva Veo que hemos pensado Igual que el gobierno Quienes apoyaremos en sí Para que nuevamente Lo repito O estés y fiscales Puedan tener herramientas Que les permitan Hacer sentencias contundentes Para que el pueblo Pueda comenzar a recuperar La tranquilidad y la paz Insisto un poco En este tema De este error Que más parecía Una especie de Ceguera selectiva Dentro de la comisión Tomando en cuenta Que se supone Que los asambleistas Deberían leer Deberían leer Todos los documentos Íntegramente Yo al ser parte De una bancada Y al no haber estado En esa comisión Porque yo no estoy En esa comisión Tengo que confiar En lo que me dicen Mis compañeros Muchos han especulado Con lo de la ceguera Que usted dice Yo no puedo creer En eso Creo en la buena intención Creo que fue algo Que desafortunadamente No se revisó De la forma que se tenía Que haber revisado Y lo que hay que reconocer Es que fue un error Pero bueno Hay que buscar La forma de sustanarlo Bueno Estuvimos a nada De que nos Nos pasen ese Error a todos Los ecuatorianos Pero mire algo Permítame ahí Dismitificar algo Porque a la larga Siempre hay un relato Del supuesto acuerdo Entre las seis Y el correísmo Pero en los actos Casi siempre Nosotros somos Los que terminamos Proponiendo Tesis distintas Y votando Por tesis distintas Así que los actos Y los datos Matan los relatos Entonces Mire No es que estuvimos A nada Porque nosotros Desde que vimos Lo que querían hacer Dijimos nuestra postura De votar en contra A pesar De que nosotros Éramos proponentes De muchas de las cosas Buenas que vienen En esa De porno Pero no nos íbamos A prestar Para la impunidad Ahora bien Asambleística Y para terminar Ya se nos fue Lamentablemente Un poco El tiempo Pero ¿Qué se viene entonces De aquí En más Con estos Con estas alianzas? A ver Mire Propositivas Poniendo los intereses De la nación Por delante En aquellos temas Que son importantes Como la seguridad La reactivación Económica Y la recuperación De los derechos Y servicios públicos Tan venidos A menos En los últimos años En el Ecuador Esa debe ser La agenda Que marque El ritmo De la Asamblea Nacional Por ahora En mi comisión Está la ley Económica Urgente En materia turística Estamos trabajando En eso Ya hemos hecho Aportes importantes Que sin lugar a duda Van a aliviar Las finanzas Del sector Y van a generar Incentivos Para poder Volver A retomar El ritmo De crecimiento Que tenía En el 2019 Y que no Se ha recuperado A uno De los sectores Que es Dinamo De la economía Ecuatoriana Y también Actualmente Me encuentro Trabajando En una ley De modernización Del sistema Del sistema Financiero Más que todo En normativa Y reglamentos Que permitan Que la banca Internacional Pueda venir Al Ecuador A ser competitivo Al sector financiero Con crédito Barato Y accesible Para que los ecuatorianos Puedan invertir Emprender Generar empleo Ingresos Consumo Ventas Y recaudación Que es lo que quiere La Nación Finalmente Asambleísta ¿Cómo se vienen Juicios políticos? ¿Se vienen procesos De fiscalización? ¿Comisiones para investigar El caso Purgas? ¿Caso metástasis? ¿El asesinato De Fernando Villavicencio? ¿Cómo evitar Que se filtren O cómo minimizar Estos errores Que aparecieron antes? Revisándolos Con rigurosidad Y dándole Todo nuestro respaldo Al sistema judicial Y a la Fiscalía Ecuatoriana Para que lleven El debido proceso De forma independiente Y sin injerencia De ningún partido Ni en ningún sector Económico Nadie Ningún partido Ni persona Está por encima De la ley Y de forma independiente Se tienen que llevar Los procesos adelante Para que la justicia Pueda hacer Su trabajo Y esperamos Todos los asambleístas Sin duda Esa rigurosidad Necesaria En estos tiempos Asambleísta Nuevamente Gracias por haber estado Con nosotros Gracias a usted Fausto Y un saludo cordial Para todos sus seguidores Un saludo Gracias El licenciado Jorge Acayturri Asambleísta Por el Partido Social Cristiano Hablando sobre Este posible juicio Político A la Fiscal General Del Estado Diana Salazar Ha insistido En que su partido Al igual que otros Bancadas Que se han pronunciado En la misma línea No apoyará Un juicio político A la fiscal También se ha referido A las alianzas A los pactos Con el resto De bancadas Y cómo se Podrá avanzar En la ansiada Gobernabilidad Habrá problemas Muy seguramente Sí Esto es Notimundo Estelar Siempre bien informados Noticias Entrevistas Análisis De información Inmediata